La canción de Charlie García, ¿viste? Estoy verde. Pero ahí es un aviso con humor, ¿no? El de Frente Amplio. Yo le agregaría a Mujica arriba y agarrando a Martínez de Titicero, ¿no? Porque en realidad lo que hemos visto en las últimas elecciones del Frente Amplio es que gane quien gane, manda Mujica. Ganó Vázquez, manda Mujica. Ahora si gana Martínez, va a seguir mandando Mujica. ¿Le parece que en este gobierno de Vázquez mandó Mujica? Ah, sí, en muchísimas cosas. ¿En qué? Y en cosas muy importantes. Mire, le voy a decir una, la más importante. Hace tres años, en el 2016, el presidente Vázquez tuvo un ejemplo para el mundo, me parece a mí. Nos llamó a todos los líderes políticos para cambiar las leyes por el tema de la seguridad. Para tener leyes que se cumplan y que sean más rígidas en cuanto a la delincuencia que ya estaba creciendo. 14 reuniones tuvimos. Todos los líderes políticos, ministro del Interior, Vázquez, y en casi todas las cosas estuvimos de acuerdo. ¿Y sabe que después no se llegó a nada? ¿Por qué? Porque el MPP y Mujica dijeron que no. Ese es uno de los ejemplos. Justo Martínez es una persona que se ha enfrentado al MPP y a Mujica porque, de hecho... Lo imita también. Ahora también lo imita. Ahora también lo imita, sí. Porque no hay una buena sintonía. Y cuando Martínez llega a la Intendencia, lo que hace no es ir por un gabinete sectorial como se venía manejando la Intendencia de Montevideo, de decir, opa, uno del MPP, uno de Socialista, sino que arma un gabinete que él considera gente idónea, capaz, técnica. Y de eso, de alguna manera, corta y se enfrenta a cómo se venía manejando. A mí le puso a Lucía Topolansi para afrontarlo. Tenía mayorías, tenía mayorías. Pero ahora, en el Senado, en el gobierno, con la mayoría del MPP, no va a poder gobernar. O sea, Mujica pone la impronta, dice, salgo cuando quiero, digo lo que quiero, sale y dice lo que quiere, desprecia a todos. Hay que parar un poco con ese tema. Pero pudo manejar la Intendencia con el apoyo del Partido de la Gente, Martínez. Por supuesto. Y eso puede pasar. Y por supuesto que sí. Yo quiero, por ejemplo, yo le digo, este año, yo voy a trabajar mucho para que gane la oposición. Creo que el país necesita un cambio. El Frente Amplio está desgastado, se están peleando entre ellos. Y yo voy a luchar por la oposición y voy a tratar de hacer todo lo que tengamos, nuestros asesores, nuestra gente, nuestra propuesta, en bien del gobierno. Y yo quiero que gane la oposición, lo dejo claro. Si ganara Martínez y yo mañana tuviera que votar algo que es bien para la gente y que la gente sirva por ser oposición, no lo voy a dejar de hacer. Yo lo que hice en la Intendencia de Montevideo, que me pegaron porque dije, está votando con el Frente Amplio. Lo volvería a hacer porque es por el bien de la gente. Ahora, ¿sabe que iban a hacer casi cinco años que le voté eso a Martínez porque era urgente? Y no hizo nada, ni siquiera empezó la obra. Ahora venía de mi casa, está todo Montevideo dado vuelta. La gestión es impresionante. O sea, yo quiero ayudar a la gente y voy a votar y si mañana Martínez, ojalá que no lo es, voy a seguir votando por eso. Lo que dice en la Intendencia, lo volvería a hacer con toda gana porque me parece que eso es lo que hay que cambiar en la política. No puede ser que votemos algo siempre por nuestro bien, por nuestra chacrita, por nuestro partido, por nuestro puestito. Vamos a hacer cosas por el Uruguay y eso es lo que yo estoy dispuesto a hacerlo. Eso lo harían en caso de llegar al Senado, que según las encuestas estaría llegando. Claro, y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que la gente me vote en el Senado porque del Senado quiero cambiar muchas cosas. Quiero ponerle otro ritmo al Senado, quiero que trabajen más tiempo, quiero que ganen menos y quiero unir a todos y que todos los que están en el Senado piensen siempre por el bien del país. Hay muchas cosas para hacer por el país y yo quiero que la gente me dé la oportunidad de estar en el Senado porque quiero poner mi experiencia, mis ganas, mi forma de ver las cosas pensando con un optimismo que el Uruguay se puede cambiar, que estamos a tiempo. Hablaste de bajar la cantidad de legisladores y también un 30% de los sueldos. La última encuesta de Factum dice que un 80% está de acuerdo en bajar el sueldo de los legisladores. Claro, lo que pasa que yo digo es el trabajo de los uruguayos está siendo amenazado, muy amenazado. Uno de los temas porque está siendo amenazado es por los altos impuestos, por el IRPF y por las altas tarifas. Ya no se aguanta más pagar lo que se paga de gas, de agua, de luz, de combustible. Están cerrando comercios, chicos, grandes, productores se están fundiendo, industrias que se van. Para que eso no siga pasando hay que bajar los impuestos. Cuando muchos hablan de que no voy a subir, no voy a subir, no. En las condiciones que están los impuestos hoy y las tarifas de hoy siguen cerrando comercios y la gente se sigue quedando sin trabajo. Hoy hay 355.000 uruguayos con problemas de empleo, 158.000 que no tienen trabajo, 41.000 que ya no buscan trabajo porque están desilusionados y 156.000 uruguayos que trabajan menos horas de las que quisieran, menos de 25 horas semanales. Eso es el 20% de la población activa. Todos los partidos políticos y la mayoría dicen que hay que gastar menos. No hay duda que todos dicen que hay que gastar menos. Algunos dicen mil, otros dos mil, otros mil 500. Hay un estudio del BID que vino de gente seria y dijo que el gobierno mal gasta 3.7 del PBI. Son 2.200 millones de dólares. Es un estudio serio. Creo que se puede llegar a eso. No tengo ninguna duda con gestión y con mucho trabajo se llega a eso. Yo digo que los primeros que tienen que dar el ejemplo son los políticos. No puede ser que ganen lo que ganen y que trabajen tan poco. Y es una señal que tienen que dar los políticos a la población. ¿Hay que ajustarse el cinturón? Bueno, vamos a rebajarnos el sueldo. Y yo lo que digo, yo quiero que la gente me vote en el Senado porque desde el Senado voy a proponer que los senadores y que los diputados se bajen el sueldo a la mitad. Me parece que es una señal. ¿Me parece que van a apoyar tu idea? No está solo porque a ver, Unidad Popular propone también una reducción del legislativo. Cabildo Abierto propone una reducción del legislativo. Genial. El Peri, César Vega propone una reducción del legislativo. Son como cuatro que proponen en realidad. es que otra cosa que yo digo es un país de tres millones necesita 99 diputados, 30 senadores. Mire, yo le voy a decir una cosa. Realmente no mueve la aguja el salario del salario de los legislativos. Es una señal. Hay que dar el ejemplo. No, la señal está bien. Hay que dar el ejemplo. Más que señales quiero... Le voy a decir... No, pero hay que empezar... Que se corrija la trayectoria de un déficit fiscal que no... Cuando uno empieza a ahorrar hay que ahorrar por todo. Mire, no solo 99 diputados. Yo le quiero poner un ejemplo. ¿Por qué Italia, que son los reyes del parlamento ahora que tienen 600 diputados, votaron ellos, bajar a 400? ¿Y sabe cuánto es 400 diputados en Italia? Es un diputado, son 60, 70 millones, cada 150 mil habitantes. Si Uruguay tuviera la misma proporción tendríamos 150, 20 diputados. Y yo le estoy pidiendo bajar a 50. Estados Unidos es 100 veces más grande que Uruguay. Entiendo. Tendría que tener 3 mil senadores y tiene 100 senadores. Chile también acaba de proponer la baja. Argentina, que es 10 veces más grande, tiene 250 diputados. Hay que dar una señal, pero no solo es la cantidad de diputados. Hay más de 1.000 personas que trabajan en el Palacio Legislativo, en la administración del Palacio Legislativo, que eso sí son como 140 millones de dólares y son cargos de confianza, compromisos políticos de todos los partidos políticos, Frente Amplio, Blanco, Colorado, que han agrandado la administración del Palacio Legislativo. ¿Cuál es el costo del total del Parlamento anual? Y eso alrededor de 140 millones de dólares. 140 millones de dólares es lo que cuesta el Parlamento en el año? En el año. Pero mire, pero además, puedo decir una cosa, no sea malo, de 15 de septiembre al 15 de febrero está cerrado y no hay comisiones y siguen cobrando lo que cobra. ¿Por qué tienen que tener privilegio? Si uno toma el salario más las partidas capaz de los 130 legisladores, me imagino que deben dar en torno de los 12 millones de dólares por año, ¿no? 15. 15 millones de dólares por año. Pero sabe que... Tenemos 125 millones de dólares agregados que se van en funcionamiento, en otros funcionarios. ¿Sabe una cosa, Juanchi? Perdón que lo interrumpa, pero cuando uno se tiene que apretar el cinturón tiene que dar el ejemplo. Es como cuando en la casa uno, en la casa cualquiera, está entrando menos plata de la que gasta y viene el ama de casa o el de la casa y dice, señores, vamos a ahorrar. Y ahorrar es apagar la bombita, no prendas el calefón cuando te vas a bañar. Y si viene el hijo y le dice, ah, pero papá, ¿qué te hace una bombita? No, es el ejemplo. Y los políticos tienen que dar el ejemplo de que vamos a ahorrar, de que vamos a trabajar, de que vamos a defender el trabajo, porque si no, yo como le digo a la gente que hoy yo cobro 30 veces más que un salario mínimo y que trabajo solo 3 días por semana y que me tomo 50 días por año y después puedo pedir aparte 30 días más de licencia. Demos el ejemplo. Las primeras dos meses de vacaciones de diciembre a febrero y agarrás el gustito. ¿Cuándo es la última vez que tomaste dos meses de vacaciones? Y a ustedes no les gustaría tener todos los fines de semana libres del año. Entonces digo, me parece que, a ver, Uruguay puede atravesar una crisis. Ya estamos en un problema de trabajo, se acerca una posible tormenta de Argentina y nosotros tenemos que ajustarnos el cinturón. Y lo están diciendo todos los partidos políticos. Hay que gastar menos. Y yo, ¿sabe una cosa? Por eso yo quiero que me voten en el Senado, porque es lo que yo he hecho toda mi vida. En las empresas si en el trabajo es gastar menos y vender más, gestionar bien, de eso se trata. Y los políticos tienen que dar el ejemplo. Yo quiero estar en el Senado para ponerle ese ritmo de trabajo, de que haya menos burocracia. El mundo está cambiando rápidamente y nosotros tenemos que cambiar. como el último manotón del hogado, haber traído a Julián y haber hecho un montón de propuestas sobre seguridad, después haber puesto el énfasis en el empleo, en los problemas de empleo y finalmente terminar pidiéndole un ajuste a los legisladores. Es malo, Juan, sí, es malo. Tiene esa cosita de malo. Yo hice todo el esfuerzo por mi país y yo lo que estoy haciendo es por mi país. El problema de seguridad era el problema que más angustiaba a todos los uruguayos. No ha cambiado. No ha cambiado. No ha cambiado. Yo traté de tener los mejores asesores y profesionales uruguayos e hicimos un equipo enorme de uruguayos y después dije ¿quiénes son los mejores del mundo? Y fui a buscar a los mejores del mundo en materia de seguridad para que ayuden a quién? ¿A mí? No, Juan, para que ayuden a Uruguay y yo quiero traer a los que tienen el know-how. Es como si usted mañana quiere poner una hamburguesería y dice sí, yo sé, compro carne picada, pongo a este, pongo al otro, compro la carne. No, va a traer a los mejores, no quiero decir las marcas que venden hamburguesas y los trae acá y Giuliani que son los mejores del mundo porque terminaron con la inseguridad en Nueva York que viven 16 millones de personas por día y lo arregló en Colombia y lo arregló en Manaos y en muchos países de Centroamérica. O sea, esto no es teoría. Esto está comprobado y yo traigo a los mejores para que nos den el know-how, el conocimiento para que diga vamos a arreglar la seguridad en este país. ¿Y sabe lo que me dijo Giuliani cuando lo genera el aeropuerto? Novik, la seguridad en este país la arreglamos en un año con esta propuesta. Y lo creo, si lo arregló en tres años en Nueva York. Bien, pero digo, más allá de qué priorizaba antes y qué prioriza ahora, tiene el 2% en las encuestas y eso es la gente. Perdón, perdón, yo hago una aclaración, el 2% le da factum pero el resto de las encuestas le dan en el torno del 1%. Sí, bueno, ahí va, algunos un poquito menos. O sea, es una diferencia importante porque con el 2 uno puede tener mayores aspiraciones que con el 1%. Por eso, ¿sabe qué? Como tengo eso, yo le quiero decir a toda la gente que me está escuchando que me vote. ¿Por qué? Porque en octubre se vota el Senado, después van a poder votar al presidente en noviembre, pero todos los que quieren votar a la oposición yo les digo, ¿saben qué? La Calle y La Rañada seguro que van a ser senadores. Sanguinetti y Talvi van a ser senadores. Manini va a ser senador. Denme la posibilidad de que yo también esté en el Senado con ellos y hagamos un Senado fuerte entre gente capaz, entre gente que quiere trabajar y que quiere cambiar este país. Y ojalá, capaz que venga acá y yo les dé una sorpresa a ustedes como les di acá cuando vine antes de la elección interna y tenía el 5%, y después volví y tenía el 24% porque el viento final hizo que mucha gente, como veo ahora, mucha gente en las calles que está viendo un cambio. Donde están cambiando mucha gente y yo les puedo asegurar que recorro los barrios de Montevideo, del interior y hay más del 25% hoy todavía de gente que no sabe a quién va a votar y yo tengo todas las ganas, toda la fuerza de decirles que nos voten porque yo quiero cambiar este país y la gente sabe que lo voy a hacer con trabajo y con forma honesta. No, 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 yo le pregunto, perfectamente, yo creo que el partido de la gente, el Senado, bueno, según las encuestas puede ser complicado, pero... No va a ser complicado, la gente me va a votar. Un diputado seguramente vaya a tener ese diputado va a ser Daniel Peña. No, vamos a tener un Senado y vamos a tener varios diputados, va a ser así. ¿No considera que puede correr peligro el partido de la gente si tiene solo un diputado? Eso pasa a todos los partidos políticos, hubo cambios de diputados, de senadores, de todo, acá nosotros... Y el partido de la gente también fue gente que se fue del partido nacional. Vamos a tener un senador, vamos a tener tres o cuatro diputados y vamos a ayudar a que cambie el ritmo en el Senado, en diputados, en todos lados, eso es lo que queremos y es lo que queremos poner a disposición de este país y además yo estoy convencido, por eso estoy en... ¿Por qué estoy en política? Primero porque las cosas no están funcionando bien, en seguridad tenemos la peor inseguridad, la educación es malísima, la atención y la salud cada vez peor y todavía ahora la gente se está quedando sin trabajo. Yo quiero decir que el Uruguay está a tiempo de cambiar, estamos a tiempo, yo tengo esperanza de cambiar mucho y yo quiero ayudar a este cambio del país y tengo toda la confianza de que vamos a hacer. Usted ha hecho un enorme esfuerzo personal, de hecho, ayer veía en Telemundo cómo está distribuida el gasto en la campaña y teníamos al Frente Amplio arriba de los 4 millones, el Partido Nacional con 2 millones y poco y en tercer lugar estaba el Partido de la Gente con un millón y pico. ¿Están preocupados tus competidores de los caros que te están saliendo los votos? Pero es mía la plata y la gané trabajando, lo demás no creo que hayan puesto plata de ellos, son la mayoría donaciones, está bien, pero digo, miren la diferencia y lo hago con gusto, lo hago por mi país. Yo empecé con un empleado y ahora le doy trabajo más de 500 familias, lo que tengo me lo dio este país trabajando en forma dura, en forma honesta y ahora quiero invertir para este país para que me dé la posibilidad de hacer cosas también por la gente y no es válido eso. Y decía que los del Frente Amplio se están peleando todos pero los del Frente Amplio dicen la oposición la va a tener brava con una coalición y es verdad, hubo roces entre Talvi, entre Manini, entre usted y Sanguinetti, Sanguinetti, ustedes, no sé, respondieron. Por eso yo peleé tantos años. ¿Cómo ve esa oposición? Por eso yo durante años acá vine a decir que yo quería la concertación y que tuviéramos todos los partidos que hubiera hoy el partido de gobierno y que hubiera un partido de oposición donde hoy ya tuviéramos un candidato y estaríamos todos diciendo lo que yo estoy diciendo ahora, que nos voten para el Senado. Está bien, pero eso no sucedió. ¿Cómo ve ahora después del 27 de octubro? ¿La ves fácil poder sentar a todos en la mesa cuando hubo problemas y rispideces fuertes? Yo, de eso, es lo que a mí me gusta hacer, llamar a todos y decir, tenemos que luchar por este país. ¿No ha habido ningún contacto ahora? Yo con la calle, Pou, sí, yo tuve contactos para decirle, mire, si usted gana, yo acá, no es un tema de coalición para cambiar a cargo carguitos o algo, yo voy a poner a los asesores o a los especialistas que usted entienda que el partido de la gente tiene para ayudar al próximo gobierno o las propuestas como yo creo que en seguridad el partido de la gente tiene la mejor propuesta de tolerancia, cero y 50 medidas para terminar con la delincuencia y las propuestas que tenemos también de trabajo, las vamos a poner a disposición del próximo gobierno a cambio de nada. ¿Con Manini cerrado o hablado también? No, he tenido charlas antes de esto, conozco, es una persona de bien, tiene todo el derecho, pero creo que en el tema de seguridad estamos más preparados el partido de la gente que cabildo abierto. Ellos mismos han dicho por la reforma a la rañaga, el propio Manini dijo los militares no están preparados para combatir la seguridad en las calles. Los que sí estamos preparados para combatir la seguridad en las calles es el plan que tiene el partido de la gente secundado y asesorado por nada menos que Giuliani y que son los mejores del mundo. ¿Y eso lo ha hablado en el caso de hacer esta coalición que se tome en cuenta esas 50 medidas de Giuliani? Yo lo he hablado con la calle y le dije está a disposición si él entiende que le puede venir y un asesoramiento externo como debe haber en muchas cosas como tengo los asesoramientos de los profesores y alumnos de Harvard que dijeron hacia dónde tiene que ir Uruguay dentro de 10 años. Al final el gobierno no tomó ninguna de esas propuestas cuando se las presentó a Vázquez. No, no tomó ninguna dijo algo ya estamos haciendo y Giuliani dijo pero están haciendo mal que es lo que falla el gobierno. El gobierno ha tenido muchas cosas buenas ideas pero después falla en la ejecución falla en la gestión. Gabriela Fulco en las últimas horas la presenta de Liniza habló de alguna posibilidad fue a título personal que lo dijo sobre el servicio militar obligatorio ¿estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo creo que es una confusión bueno en eso están todos diciendo hoy lo mismo del Frente Amplio cosas diferentes vemos a Mujica diciendo disparates pero le voy a decir una cosa hay una cosa que últimamente estoy de acuerdo con Mujica Mujica ha hablado de los debates y dijo que los debates no inclinan la balanza y Mujica dijo que en vez de hacer debate los candidatos deberían hacerse un examen a ver si están capacitados y yo digo qué lástima que no le hicieron un examen a Mujica antes de ser presidente porque lo más probable es que no lo hubiera probado y las cosas que no hubiéramos ahorrado en este país así que en algo estoy de acuerdo con Mujica Edgardo ha sido tema de campaña tu planteo sobre cuidar el trabajo de los uruguayos te han criticado por el lugar en que colocabas a los inmigrantes concretamente eso cómo se bajaría a tierra la primera cosa yo lo vuelvo a decir no tengo nada contra los inmigrantes lo he dicho 10 veces pero hoy arranqué hoy la conversación diciendo el trabajo de los uruguayos hoy está amenazado por tres cosas primero por los altos impuestos y las altas tarifas donde están haciendo cerrar empresas comercios de todo tipo segundo por el ingreso de la tecnología a los trabajos donde la automatización los robots los cajeros están suprimiendo trabajos de personas de trabajos primarios la tercera cosa es la realidad de la llegada de 50 60 mil inmigrantes que vienen a trabajar y hay uruguayos que se quedan sin trabajo entonces hoy yo lo he dicho y he dicho 355 mil uruguayos con problemas de empleo yo lo dije así como soy nieto de inmigrantes que hicieron en este país y vinieron cuando había trabajo también son el abuelo tengo un nieto dominicano o sea que no tengo nada contra los dominicanos en dominicana esta es una isla pegada a Haití en dominicana no dejan venir a trabajar los haitianos porque ellos mismos no tienen trabajo en concreto yo lo que creo que nos tenemos que sentar para regular el trabajo tiene que regularse en que una empresa mayor por ejemplo de 15 o 20 personas tenga un porcentaje de inmigrantes que eso se puede hacer y puedan entrar y trabajar determinada por lo tanto cuidar el trabajo de los uruguayos y también mire yo le voy a hacer un ejemplo pero no para ejemplo porque estuve en República Dominicana y vi haitianos y los vi trabajando es un porcentaje muy chiquito quizás bueno quizás no es el trabajo el que aspiran o el que pueden llegar a estar preparados la idea es hacer categorizar y decir tal nivel de trabajo para los uruguayos en República Dominicana yo también fui muchas veces no cualquiera trabaja mire le voy a decir más si una mujer de Haití tiene un hijo en República Dominicana no es reconocido mi nieto mi nieto que estaba oficialmente trabajando con mi hijo no es reconocido como dominicano lo que nosotros decimos no no categorizar tampoco es lo cual está mal no no categorizar no es decir no 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 yo voy a decir una cosa a ustedes le podríamos preguntar a Wissan que estuvo recién acá en el fútbol en un cuadro se pueden jugar hasta tres extranjeros y está bien y que jueguen tres que se elijan los tres y en una empresa también reglamentar yo lo que quiero y también está en la constitución que un gobernante cupo para los inmigrantes sería la propuesta si como hay en muchos países no es un invento en muchos países del mundo hay un porcentaje yo lo que quiero en la constitución está que también un gobernante debe priorizar el trabajo de los ciudadanos uruguayos eso está en la constitución y ellos no quieren porque lo veo desde el punto de vista del empresario ya contraté a tres extranjeros necesito un cuarto puesto de trabajo llego a otro extranjero hiper calificado le digo honesto tenés que sacar a uno le hago el ejemplo no lo puedo contratar tengo que contratar a uno uruguayo le hago el ejemplo del fútbol le hago el ejemplo del fútbol tenés tres que juegan o uno va al banco o no puede jugar y si no no podés contratar a otro es así porque tenés que defender el trabajo de los uruguayos ahora yo te digo la gente llega con una mano atrás y una delante es políticamente correcto o para todo decir yo quiero ver si vienen tres espectaculares extranjeros venezolanos y periodistas y vienen acá y sacan no me parece correcto y yo digo es políticamente correcto decir no está mal lo que dice Novi no hay que defender el trabajo de los uruguayos hoy está complicado yo lo vuelvo a decir el trabajo de los uruguayos hoy está amenazado y a corto plazo puede ser peor y yo no veo tampoco a los dirigentes del PIT-CNT hoy preocupados por cómo se está perdiendo el trabajo de los uruguayos no veo a los dirigentes sindicales ver cómo están cerrando fábricas, industrias porque este gobierno está poniendo más impuestos está poniendo más tarifas y hoy esos dirigentes sindicales están preocupados por ser diputados o senadores y qué se hace con esos extranjeros que llegan a Uruguay porque es la misma discusión que se está teniendo en otros lugares quizás mucho peores con destinos peores como son los cuerpos que aparecen en el Mediterráneo porque no los dejan entrar y de la forma en que tratan de llegar hay que ver hay que ver de qué forma se va regulando pero hay una cosa que es el mercado natural que los hacen todos los inmigrantes todos los inmigrantes van viendo a dónde van dónde tiene mejor trabajo y dónde tiene la posibilidad de trabajar en la medida que ellos van viendo que los cupos de trabajo de esos inmigrantes se van acabando van eligiendo otros países ¿en alguna de tus empresas hay algún extranjero? sí, yo el otro día averigüé porque yo hoy entre todos mis empresas le doy trabajo alrededor de 500 y hay entre 12 y 15 extranjeros yo no lo limito no lo limito lo que digo que me parece que es importante regular este tema porque el Uruguay puede enfrentar el año que viene más problemas ¿cuál sería el porcentaje? en muchos lados le digo porque está para discutir ese del 20% 20% de extranjeros arriba de determinado número no en casos chicos sino arriba de 15 o empresas de 20 personas que puedan tener un 20% de inmigrantes yo creo que es muy serio el tema del trabajo en el futuro del Uruguay y tenemos que hacer algo es una limitante a la libertad de contratación a los uruguayos que se queden sin trabajo ¿qué vamos a hacer? porque ahí empiezan a pagar menos y tenemos que seguirle dando educación a sus hijos el BPS la sanidad donde viene mucho más gente y en un Uruguay donde las empresas se están cerrando y cada vez hay menos trabajo ¿hay alguien que se está preocupando? porque vuelvo a decir es políticamente correcto decir no que no vengan pero es un deber ¿es políticamente correcto decir que no vengan? ¿cómo? hay mucho que dice muchos políticos dicen no que vengan que vengan que hay que dejarlos entrar y yo estoy diciendo tenemos que regularlo lo dije muchas gracias por la duda por la duda quedaba el cierre entonces me quedaba bien Edgardo Novik muchísimas gracias yo vuelvo a decir eso yo si me permite 30 segundos estoy muy entusiasmado con entrar en el Senado y quiero desde ahí trabajar mucho y hacer muchas cosas y tengo todo el afecto a las ganas y estoy convencido que este país tiene la posibilidad de cambiar y cambiar para bien y por eso les pido la oportunidad que me voten en el Senado eso es lo que quiero gracias Novik por acompañarnos tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo